De acuerdo al diario Échale un Ojo, Fernando Colunga guarda una fortuna de 2 millones de dólares. El galán de telenovelas ha participado en diversas producciones, donde ha tenido el honor de actuar con actrices destacadas del mundo del espectáculo. Una de ellas, la famosa cantante y actriz Lucero, en la telenovela Soy tu dueña, en el 2010. Y al parecer, esta sería la última vez que vimos al guapo en la pantalla chica. Colunga desapareció de un día para otro de la televisión, y aunque lo veíamos pocas veces en diferentes proyectos de bajo reconocimiento, el moreno dejó de hacer papeles importantes en los melodramas. Sin embargo, recientemente anunció su regreso al mundo del espectáculo y el entretenimiento. Ya era hora, pues ya habían pasado más de 5 años que lo veíamos sin hacer nada. ¡Qué bárbaro! Telemundo Streaming Studios anunció su nueva producción y adaptación de la serie argentina Historia de un Clan, una serie dramática y de acción que contará únicamente con 10 episodios, pero estos bastan para marcar el regreso del talentoso actor mexicano, que sin duda sorprenderá a sus millones de fans. ¡Qué emoción! Pues es inevitable decir que Colunga hace un increíble trabajo en la pantalla. De hecho, hasta la misma Alicia Machado lo reconoce, y se tomó el tiempo de comentar dicha publicación con emojis de aplausos por el gran regreso del guapo galán de telenovelas. ¡Qué emoción! ¡Es mi actor mexicano favorito desde niña! ¡El mejor de todos los tiempos! ¡Va a ser un gran éxito! ¡Qué emoción tenerlo de vuelta! Fueron algunos comentarios de los fanáticos. Sin embargo, la decepción que tuvieron algunos televidentes cuando se le negó la oportunidad de salir en la producción de Malverde y fue reemplazado por el actor Pedro Fernández, los internautas se quedaron con esa espinita y no se aguantaron en dejar algunos comentarios manchados para Colunga. Excelente, no más que no se eche para atrás que cualquiera lo sustituye. Sí, bienvenido, ojalá no le quiten su historia otra vez. ¿Es en serio o en un par de días van a decir que dejó el papel por asuntos personales? Ya en ustedes no se puede creer mucho, hasta no ver un poco de la producción. Chale, sí que quedaron traumados algunos. Lo bueno es que ahora parece que está más que confirmado el regreso de Fernando Colunga a la pantalla chica. Y qué mejor que una producción de una de las cadenas hispanas más importantes de Estados Unidos y Latinoamérica. Ayayay, agárrense que Colunga viene con todo este 2022. ¿Qué opinas? ¿Crees que Fernando Colunga sea un buen elemento para Telemundo? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.